En entrevista exclusiva para MBM Televisión, la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, Purificación Carpinteiro Calderón, lamentó la situación que se vive en la entidad oaxaqueña con las acciones del Magisterio. Señaló que dichas iniciativas han dado una mala imagen de Oaxaca a nivel nacional. La diputada explicó que este problema no es de años, sino de décadas, y a pesar del tiempo, exclamó que no hay soluciones. En donde el Magisterio, la sección 22, se revela, aparentemente llega el mes de mayo, todo el mundo se prepara para ocupar plazas como una forma de efectivamente tratar de negociar. Yo no sé si son prebendas o si son encomiendas o comisiones monetarias con el gobierno en turno, y solamente hasta que llegan a algún acuerdo, efectivamente el Magisterio regresa a sus labores. Es patético y triste ver como un Estado que tanto necesita de educación, se vea defenestrado por su propio Magisterio. Carpinteiro Calderón señaló que la reforma educativa aprobada por el gobierno federal cumple con las necesidades de educación a nivel nacional. Ante ello, rechazó que la sección 22, bajo intereses propios, quiera armonizar la ley, ya que la entidad no está exenta del territorio nacional. Finalmente, la legisladora recalcó que los niveles de educación en Oaxaca son muy bajos. Estoy totalmente opuesta. Opuesta, creo yo que si un Estado necesita precisamente de tener un nivel de educación de la más alta calidad, es Oaxaca. Y no obstante eso, es el Magisterio de Oaxaca, porque pues es la sección 22 que quiere preservar sus privilegios, la que en última instancia ha estado impidiendo que muchos recursos se inviertan en esta educación que es tan imprescindible para este Estado. Con imágenes de Citlaly, Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.